Y ahora me dedico a ser analista cuantitativo, trabajo para Citigroup y he trabajado para diversos bancos de inversión, todos aquí en Londres. Entonces, eso es parte de lo que les quiero platicar hoy. Tengo varios mensajes para ustedes y bueno, vamos a empezar. Ok. Y por favor, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento si tienen preguntas. El primer mensaje que les quiero dar hoy es a todos los estudiantes, hombres y mujeres que están estudiando matemáticas, el primer mensaje es felicidades, creo que están estudiando la mejor carrera del mundo. Y a los estudiantes que están pensando en sí estudiar matemáticas, sí, definitivamente matemáticas es igual a oportunidades. Y no solamente en la academia. Yo creo que al menos cuando yo estudié en México, la carrera de matemáticas se asociaba directamente con hacer una carrera académica. Pero creo que esto está cambiando no solo fuera de México, pero también ya en el país. Y ser matemático te abre un mundo de oportunidades. Aquí les quiero mencionar solamente cuatro de las oportunidades que pueden tener después de estudiar matemáticas. Bueno, uno es, por supuesto, la academia. Pero dos, las tech companies, estas empresas de tecnología, como son Meta, ahora Facebook, antes Facebook, ahora Meta, Amazon, Apple, Netflix, Google, están contratando muchísimos matemáticos. La demanda está creciendo muchísimo. Farma, también recientemente por la pandemia se ha puesto muy de moda. Seguramente han escuchado estas compañías como Roche, Pfizer, que también contratan muchísimos matemáticos, en particular estadísticos. Esto es un poco más hacia el área de estadística, pero igualmente la demanda es grandísima. Y finalmente esta, que es de la que les vengo a hablar hoy, que es la parte de la industria financiera, que son los bancos de inversión, las hedge funds, otras compañías de seguros. En particular, hoy les quiero hablar de la banca de inversión. Y también la demanda de matemáticos es altísima. Vamos a hablar un poco más de esta opción. Como se mencionó, yo trabajo como analista cuantitativo. Aquí nos dicen cuants. Y vamos a platicar de qué hace un matemático que se dedica a esto. Entonces, ¿qué es un cuant? Bueno, el análisis cuantitativo no es más que usar modelos, modelos matemáticos y estadísticos en el área de finanzas y gestión de inversiones o investment management. Es poner al servicio de la industria financiera las matemáticas. Y, por supuesto, la programación, porque todos los modelos matemáticos se tienen que implementar para que los bancos puedan usarlos. A todos los profesionales que trabajamos en esta área se nos llaman analistas cuantitativos o, por su nombre en inglés, quantitative analysts, se nos llama quants. Y la mayoría de nosotros tendremos una formación académica de alguna carrera cuantitativa. Hay matemáticos, estadísticos, economistas, físicos, etcétera. Pero definitivamente la demanda de matemáticos está creciendo muchísimo. Entonces, estos son los cuants. Los cuants, además, hay muchos tipos de cuants. Nos especializamos de acuerdo a las funciones que tenemos en los bancos. Aquí les doy solamente tres ejemplos, pero hay muchos más. Uno, el tipo de cuant que se dedica a la evaluación y estructuración de derivados, lo que se conoce como front office. Usualmente nos sentamos al lado de los traders, en lo que se le llama el trading floor, donde se realizan las operaciones de compra-venta de activos financieros. Y nuestra labor consiste en modelar precios, hacer proyecciones, hacer modelos que les permitan a los traders cuantificar el precio de algún instrumento. Otro es la gestión de riesgo. Yo me dediqué por varios años al risk management. Esta función se trata de medir el riesgo de las operaciones del banco para que el riesgo sea siempre monitoreado y se tomen las medidas necesarias para que el riesgo no pase de ciertos niveles. Y otro es el algoritmo de trading, que es ahora esto que les mencionaba de los traders haciendo compra-venta de activos financieros. En años recientes, ya tiene un tiempo que la tendencia es que todo se automatice. Entonces, que ya no sean estas personas que están haciéndolo de manera manual, sino que se hagan algoritmos que reemplacen estas operaciones manuales, sea de una forma automática, mucho más rápida y, por supuesto, tienen que tener estrategias para maximizar las ganancias de estas operaciones. Entonces, hay equipos también de quants que se dedican a desarrollar estos algoritmos, implementarlos, testarlos y finalmente ponerlos a trabajar ya en el banco. Entonces, estos son solo tres ejemplos de lo que puede hacer un quant. Entonces, hay muchos tipos de equipos de quants y harán diferentes cosas. Pero como pueden ver, todos comparten que usan los modelos matemáticos, se plantean modelos matemáticos al servicio de la industria financiera, se hace y se implementan. Esto es lo más importante. Entonces, todos van a requerir una formación de matemático. Y bueno, como les mencionaba, la labor del quant ha cobrado una gran relevancia. La demanda es cada vez mayor debido a diferentes situaciones. Una es mayor regulación. Los bancos, como ustedes saben, ha habido diferentes crisis financieras. Cada vez los bancos están más regulados, requieren más equipos de quants que se dediquen exclusivamente a monitorear el riesgo, a tener toda la regulación bajo control. También las operaciones financieras, la complejidad ha subido muchísimo. Los instrumentos son cada vez más complejos, con muchos activos, con muchos, los contratos son, tienen muchas particularidades que hay que modelar. Los mercados están muy, muy, son muy volátiles y todo eso requiere una mayor complejidad también matemática de los modelos. Y, finalmente, la automatización de procesos que, como les mencionaba, muchos procesos que se hacían de manera manual o semimanual se están volviendo completamente automáticos. Y también los quants nos dedicamos justamente a hacer esa transición de trabajo manual a trabajo automático a través de implementaciones de algoritmos. Entonces, gracias a que están pasando estas cosas, la demanda de quants solamente está creciendo. Entonces, en todos los trabajos en los que yo he estado, siempre estamos, cada que estamos contratando, es muy difícil encontrar candidatos con el perfil de matemático, con el perfil adecuado. y hay definitivamente muchas oportunidades en esta área. ¿Qué herramientas se necesitan para hacer un cuant? Entonces, si ustedes, todo esto les llama la atención y dicen, bueno, tal vez me gustaría incursionar en el análisis cuantitativo después de terminar mi carrera, ¿qué necesito? Bueno, obviamente la formación de matemático, pero sí hay ciertas áreas que cobran mayor relevancia para el trabajo de los quants. Y aquí les puse un pequeño diagrama donde están las matemáticas, el álgebra, análisis numérico, por supuesto, métodos de optimización, probabilidades estadísticas son muy, muy importantes, teoría de procesos estocásticos, métodos Monte Carlo, más recientemente lo que le llaman Artificial Intelligence and Machine Learning, que es esta Estatística Learning, Redes Neuronales, Deep Learning, esto también es, es algo que está más reciente, también se está incorporando en la labor del cuant y es de importancia. Y muy, muy importante la programación porque como les decía, los modelos matemáticos en papel al banco no les sirven de nada. Necesitamos hacer su implementación. Y será típicamente en lenguajes como Python y R o para prototipos y ya para la implementación de las librerías, lenguajes típicos son C++, C Sharp y Java. Entonces, estas son algunas de las herramientas que se usan en el día a día de la labor de un cuant. Y bueno, vamos a pasar ahora a la segunda, a la segunda parte de esta plática, ahora que les he contado a lo que me dedico y ahora vamos a hablar un poco de la perspectiva de género. Entonces, quería compartir esta, esta imagen con ustedes que, pues pueden ver que esta persona está en una entrevista de trabajo y este es un escenario muy común cuando una mujer está entrevistando para un equipo, para un equipo de cuant. Es común que te entrevisten solamente hombres porque el equipo está conformado por todos hombres y vas, eres la única mujer que va a entrar al equipo y pues aquí se le pregunta, ¿no? que puedes traer a la compañía y el punto aquí es que hay muy pocas mujeres once y tenemos mucho que aportar pero las oportunidades todavía son pocas y tenemos siempre que convencer a las personas de que nos den una oportunidad y de que podemos traer valor y de que podemos hacer una contribución. Entonces el panorama todavía es difícil muchas veces si se piensa de manera personal a veces pensamos no, en realidad no he tenido ninguna experiencia de tipo de discriminación o de tipo de género. Sin embargo, si lo vemos en números pues definitivamente sí que hay un problema, ¿no? Empezando por los estereotipos de género. Según estudios de la revista Science, las niñas comienzan a sentirse menos inteligentes que los niños a los seis años y solo el cinco por ciento de las estudiantes, de todas las estudiantes del mundo que están estudiando a nivel superior están estudiando matemáticas y estadística. Entonces ese porcentaje todavía es chiquito y es por eso que después nos encontramos con escenarios donde somos la única mujer en el equipo de 20 cuantos porque no hay suficientes mujeres todavía estudiando matemáticas. Además de que es una cultura que se conoce como male dominated. En este país incluso las estadísticas dicen que la brecha de salario entre hombres y mujeres en el sector financiero es del 24 por ciento. Entonces sí, definitivamente los hombres están ganando mejor en promedio que las mujeres y no solo eso, los hombres tienen más puestos de liderazgo porque dice que también la brecha, la proporción de mujeres en puestos de liderazgo es solo del 24 por ciento y está proyectado a llegar al 28 por ciento para 2030 que es todavía muy por debajo de la paridad. Entonces definitivamente en la industria financiera hay una brecha de género. Y falta de representación y modelos a seguir. Esta imagen es de una película que se llama The Big Short y que habla de finanzas y si ustedes ven aquí hay puros hombres son los protagonistas y hay una mujer aquí en la parte de atrás. Esta imagen de la derecha es una imagen real del Stock Exchange aquí en Londres y es muy similar vemos a muchos hombres aquí también y solamente una mujer aquí en la parte de atrás. Entonces a veces los medios de comunicación refuerzan los estereotipos de género. Aquí vemos que según un estudio que se hizo usualmente a los protagonistas en películas en series que son científicos son en su mayoría representados por hombres 60% comparado con 39%. Pero la realidad también es igual de dispar. Entonces aquí en el Reino Unido los hombres superan 3 a 1 en profesionales de ciencia, tecnología y matemáticas. Entonces tenemos no solo el problema de la representación en medios sino que la realidad también es bastante dispar y esto lo podemos ver en todas en todas partes. ¿Cómo podemos ayudar a resolver este problema? Entonces ya dijimos ok hay un problema ¿qué podemos hacer? Aquí solamente quiero compartir cinco puntos que creo que pueden ayudar. Uno promover la carrera de matemáticas entre las niñas y las jóvenes creo que es importante compartir con sus conocidos sus primos sus vecinos que existe esta carrera de matemáticas y que además está llena de oportunidades que las niñas vean como una opción convertirse en matemáticas y que además es una opción que les puede abrir muchísimas puertas que como les dije se pueden dedicar a la academia se pueden dedicar a las finanzas se pueden dedicar a farmacéutica se pueden unir a una a una tech company que está muy de moda ahora entonces que más niñas y jóvenes sepan de esta oportunidad y también contarles acerca de matemáticas como la matemática iraní mariam mirzakani como ada lovelaz como emmy noether otras tantas mujeres matemáticas y mujeres de ciencia contarles así como se les cuenta acerca de científicos prominentes como alba también contarles acerca de las científicas prominentes no solo del pasado pero también del presente invirtiendo en nuestras carreras todos los días entonces a las chicas que ya están estudiando matemáticas o que ya están incluso trabajando de manera profesional como matemáticas tenemos que invertir en nuestras carreras todo el tiempo entonces no dejar esto de invertir para después sino hacerlo todo el tiempo capacitarnos aprender nuevas tecnologías nuevos lenguajes de programación para así poder tener un currículum suficiente para competir por estas posiciones y no solo competir sino tener ventaja negociar una compensación justa este es otro punto que también estudios han demostrado que a veces las mujeres no negociamos nuestra nuestra compensación y es algo que tenemos que hacer para lograr esa paridad y exigir nuestros derechos laborales con asertividad de siempre enfocándonos en métricas reales entonces decir ok yo estoy cumpliendo mis objetivos y merezco una compensación justa y bueno este dibujo que está aquí de Liz and Molly es el mensaje es ok todos estos puntos tal vez parecen pequeños tal vez podemos pensar bueno pero de qué sirve decirle a las niñas acerca de la carrera de matemáticas pues cada estos pasos o estos pequeños diferencias que parecen muy 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 pequeñas a lo largo del tiempo pueden hacer un cambio enorme y ese es el punto de hacer una diferencia con 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 pasos pequeños con acciones pequeñas del día a día podemos hacer una diferencia que no va a ser de hoy a mañana pero a lo largo del tiempo el objetivo es cerrar esa brecha de género empezando por en la carrera de matemáticas y después en en todas las áreas en las que podemos incursionar como matemáticas y finalmente quería compartir este esta imagen que es una estatua que se llama Fearless Girl la niña ceñado y estuvo en Wall Street y la pusieron justo en frente de este que es una estatua muy famosa que es el toro de Wall Street representa el sistema financiero y entonces aquí está la niña sin miedo justamente con esta pose valiente representando justo esa actitud valiente que tenemos que tener las mujeres al enfrentarnos a en áreas al incursionar en áreas que todavía están dominadas por el género masculino pero en el cual tenemos que llegar con nuestras habilidades y también sin miedo y yo creo que ese es mi último mensaje que las mujeres tenemos que ir sin miedo enfrentarnos a a esas oportunidades sin importar que existe esta brecha de género y muchas gracias por su atención si tienen preguntas estoy muy feliz de responderlas muchas gracias por tu participación ahorita vamos a ver si tienen alguna pregunta si hay una dice en su entorno de trabajo ha recibido un tipo de discriminación ya sea por ser mujer o mexicana lo que sí puedo compartir es sin duda esta imagen que les compartí he estado en esta situación en múltiples ocasiones muchas veces vas solicitas un trabajo y te hacen 10 entrevistas y todos los entrevistados son hombres y si eres la única mujer y también en muchas reuniones he estado en las que soy la única mujer en una reunión de 15 personas entonces más que una discriminación directa sí sí está este ambiente dominado por los hombres en el cual una tiene que alzar la voz tiene que siempre estar muy segura de ti misma de tus conocimientos de la aportación y el valor que puedes llevar y no sentirse intimidada por por el género es y si es es complicado también otra cosa que puedo compartir es que si he escuchado comentarios en particular acerca esto es interesante esto no es exactamente de las matemáticas pero de la programación cuando nosotros estamos buscando cuans buscamos dos cosas el perfil de matemáticas y también el perfil de programación porque necesitamos gente que llegue y ya pueda implementar entonces hay una tendencia a pensar que las chicas no son tan buenas para programar como los candidatos hombres entonces sí sí me ha tocado pues tratar de enfrentar este estereotipo y decir qué te hace pensar que es así o cuál es la evidencia que tienes para pensar que las mujeres las candidatas mujeres no serán tan buenas en programación tenemos que ponerles un test de programación y veremos sus capacidades antes de dejarse llevar por el estereotipo entonces este estereotipo sí lo he visto y es desafortunado pero existe ok gracias Yali otra pregunta ¿en qué se basa una empresa cuando contratan a una matemática o matemático mexicano en lugar de uno inglés? creo que bueno en principio la nacionalidad no está en el currículum entonces la nacionalidad no se sabe obviamente se puede más o menos inferir definitivamente por nuestros nombres y nuestros apellidos se impiere que somos latinos pero también algo que puedo comentar es que la demanda es altísima a mí me ha tocado que estamos entrevistando y estamos entrevistando por meses y no encontramos a una persona entonces sí importa muchísimo tus habilidades y que traigas el perfil y que puedas con las entrevistas las entrevistas son procesos largos como mencioné son hasta diez entrevistas son procesos bastante técnicos cada entrevista es una entrevista técnica donde te van a preguntar matemáticas y programación y acerca de los modelos que has desarrollado de tu experiencia entonces el proceso es bastante selectivo y si tú pasas esas entrevistas honestamente no les importa si eres mexicano hay particularidades ya de la visa y otras cosas que se ven con recursos humanos pero hablando estrictamente de el proceso de entrevista sí creo que lo más importante son es llevar las capacidades llevar las habilidades y creo que es suficiente ok gracias una pregunta más has vivido alguna situación de machismo o acoso en tu trabajo no 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 como tal como como mencioné el ambiente está dominado definitivamente es es un es un lugar donde las mujeres todavía somos pocas entonces el ambiente está dominado pero personalmente no he vivido nada nada como acoso afortunadamente ok gracias una más cómo decidiste irte por el área de economía bueno es es algo que yo ya estaba pensando desde de hecho desde que estaba en la UTM hice la tesis en probabilidad y con un una inclinación a finanzas pero no lo decidí sino hasta que terminé el doctorado porque cuando estaba en la universidad en la UTM como dije la percepción y usualmente todos estamos pensando en seguir la carrera académica me fui a hacer la maestría todavía me vine a hacer el doctorado a Reino Unido y todavía venía pensando en más una carrera académica pero algo que ayudó mucho es que bueno ya que estaba aquí estaba muy cerca de Londres y empecé a tener contacto ya con la industria y empecé a ver pues un montón de oportunidades que había desde antes de que me graduara empecé a recibir llamadas de lo que le llaman headhunters o reclutadores preguntando porque empiezan a ver los estudiantes que ya se van a graduar de los doctorados en matemáticas y te empiezan a llamar para ver si te gustaría explorar oportunidades entonces cuando me di cuenta ya que que había muchas oportunidades definitivamente retomé esa idea que tenía desde la licenciatura y decidí ir hacia la industria y hasta ahora ha sido una experiencia maravillosa creo que es no es tan alejado de la academia como parece se hacen exploramos problemas interesantes tenemos tenemos una parte una parte también de investigación de que leemos la literatura papers hacemos implementaciones atacamos problemas interesantes entonces tienes esa parte de la curiosidad intelectual y por otra parte tienes también el mundo de las finanzas que a mí me parece apasionante es muy muy interesante es muy cambiante el paso es muy rápido ustedes han visto en días recientes bueno toda la crisis que ha habido en los precios de petróleo de productos agrícolas etc entonces el mercado es muy muy interesante entonces esta carrera de de quant une esas dos dos cosas la curiosidad intelectual la parte matemática y también la parte del mercado ok muchas gracias Dialit este Carlos Pacheco podrías hacernos tu pregunta por favor ah sí gracias hola Dialit buenas tardes buenos días más bien muchas felicidades por tu plática muy muy interesante gracias aquí en Simbestab esa la situación de géneros también se ha tomado mucho en cuenta y fíjate que hay mucha promoción para apoyar a las mujeres tanto para ingresar a los posgrados como incluso para ser investigadoras acá entonces es una situación a nivel internacional que cada vez toca más fuerza y gracias a personas como tú que que alzan la voz y hacen comentarios como tu último comentario de que pues está la niña sin miedo y así debemos de ir bueno en este caso a las mujeres pues yo creo que esa es la clave entonces pues muy bien hecho por tu plática gracias te quería preguntar algo yo siento que porque yo sé que estudiaste en Warwick ¿no? sí y siento que tu perfil como matemática como matemática lo que llamamos una probabilista hardcore o sea que te metiste a las entrañas de los modelos matemáticos yo tengo yo tengo la impresión que eso te ha ayudado a posicionarte como quant porque mira yo yo basado en mi experiencia todo lo que es programación o algunas cuestiones de de ciencia de datos cuando uno es un matemático puro digamos o un probabilista puro como que las cuestiones de programación o de o de ciencias de datos uno las puede de alguna manera adquirir digo no que sea fácil pero pero con un cierto esfuerzo adicional por su cuenta y en cambio la matemática pura de los modelos matemáticos eso cuesta más trabajo y yo siento que tú así empezaste ¿no? como matemática pura como probabilista y te has ido abriendo paso en las partes aplicadas pero por tu cuenta ¿no? ¿cuál es tu experiencia ahí? ¿qué nos dices? sí, sí absolutamente de hecho bueno mi doctorado sí fue en ecuaciones diferenciales estocásticas no incluía programación tuve mucha suerte en el sentido de que cuando yo estudié en la UTM no sé cómo sea el programa actualmente pero cuando yo estudié en la UTM curiosamente el programa incluía una materia al menos de programación por semestre llevábamos desde primer semestre comenzamos con materias de programación que recuerdo que no eran nuestras favoritas por cierto pero 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 sí tuve suerte porque en total pues llevé 10 materias de programación aproximadamente en la UTM y eso me dio una formación bastante buena entonces de ahí dejé la programación en la maestría no programé en el doctorado no programé y cuando cuando me integro por supuesto a la industria necesito la programación entonces ya tenía las bases y retomarlo fue mucho más fácil pero sin duda es como lo que yo había aprendido aprendido en la UTM era C++ este C++ viejito ¿no? entonces sí sí tuve que tomar los libros y aprender lo que le llaman modern C++ el C++ moderno ahora ¿no? y fue retomar eso porque sí se necesita todos los días pero sí es más un poco más fácil retomarlo ya que tienes unas bases y sin duda la matemática de los procesos estocásticos que tuve en mi doctorado ha sido de muchísima de muchísima ayuda creo que no estaría no tendría las oportunidades que he tenido si no hubiera sido por el doctorado ese en procesos estocásticos duros ¿no? porque en las entrevistas la parte de procesos estocásticos pues se me hace muy fácil porque porque estudié el doctorado en eso sí no pues sí me imagino o sea yo veo que más gente puede programar pero tal vez menos gente puede hacer la matemática probabilista pues pura pues felicidades Yalit este padrísimo me da mucho gusto verte que andas ahí sé que vas a dar una plática en el ITAM ¿no? el viernes creo sí en el ITAM estoy mañana en el ITAM estoy atento estoy atento saludos del CINVESTAD que te vaya muy bien gracias Carlos gracias ok gracias por tu participación Carlos este alguna otra pregunta para Adialit de los que tenemos participando en la plataforma ok si no le agradecemos mucho a Adialit por su plática y este le vamos le vamos a dar su constancia en nombre de la Universidad Tecnológica de la Mixteca del Instituto de Física y Matemáticas de la Jefatura de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y de nosotras te otorgamos tu constancia Adialit por haber participado en el primer encuentro de mujeres matemáticas en la Mixteca muchísimas gracias muchas gracias ok la siguiente el siguiente taller va a ser en tres minutos gracias gracias adiós gracias